Piensa mujer, si has dejado de quererme Yo moriré, de puro dolor sin ver Tú mía fuiste ayer, y eso es lo que mal me mata Respeta mi dolor, yo no hice mal mujer ingrata Como quedaste ayer, y al lugar donde tú estabas Que decepcion sufrí, pues tu ventana vi Pero tú ya no estabas ¡Hala! Pero como te quiero, entre más lejos me encuentro Más cerca te siento, y más te deseo Llorando regresé, con mi alma desconsolada Por circunvalación, no vi nada alrededor Solo miré tu cara Como quedaste ayer, y al lugar donde tú estabas Que decepción sufrí, pues tu ventana vi Pero tú ya no estabas Música Pero acuérdate, acuérdate, acuérdate Que en un tiempo tu amante yo fui Pero acuérdate, acuérdate, acuérdate Que en un tiempo tu amante yo fui Ven a mis brazos, morena De cuanto sufro yo, por tu amor mi bien Porque tú eres el ángel que adoro yo Y te entrego mi fiel corazón Música